Ha sido un milagro de Dios gracias a los que colaboraron para que ese milagro fuese posible para nosotros. Ha sido un medio de transporte que estamos cuidando mucho, que lo cuidamos, lo valoramos. Nosotros los que vamos a hacer ese trabajo podemos decir, incluso me da mucha gracia y alegría que los que trabajan con nosotros dicen ¡Ay, vámonos con nuestra lancha! O sea, ellos tienen como sentido de pertenencia con el transporte y no dejan que todo el mundo se monte porque hay que cuidarla, porque ya sabemos que estamos en un sitio donde no sabemos a veces quién se está montando y puede generar conflicto. Entonces exclusivamente para uso oficial, evangelizador. La lancha es para ese uso, evangelizador netamente para eso y hasta ahora la tenemos allí al servicio de la iglesia. de la pastoral y de nuestro trabajo. Música Las familias no tienen acceso a trabajos. Los niños viven del diario, de lo que pueden conseguir, entonces se hace necesario organizar actividades que les permitan a ellos poder crecer y poder tener el sustento diario para sus hijos. Música Nosotros desde el 2018-2019 generamos nuestro primer proyecto de formación humano espiritual para niños, adolescentes y jóvenes en situación de riego por grupos armados y por comunidades vulnerables. Música Ese proyecto lo financió ACN. Gracias a ese primer proyecto nosotros estamos formando ya, tenemos cuatro años y hoy, justo hoy, hemos cerrado la tercera fase de este proyecto. Pero este proyecto para que pueda seguir llegando a esos niños, adolescentes y jóvenes vulnerables de las comunidades y de la cabecera municipal acá en Docordo, nosotros necesitamos financiamiento. Si no, eso quedaría allí. Y esa formación de prevención, porque estamos previniendo, sería como en vano, por así decirlo. Pues la idea es que nosotros podamos continuar ayudando a esos niños, a esos adolescentes y a esos jóvenes a que tomen conciencia de su realidad y puedan seguir adelante. Y de hecho lo están haciendo. Música Pero hoy ya cerramos una fase en las comunidades y pues ya queda allí hasta que puedan surgir personas de buen corazón que quieran invertir en esta formación espiritual y humana de nuestros jóvenes para que ellos puedan continuar. Música Nosotros en todo este proceso somos cuatro jóvenes que tenemos el mismo ideal de querer trabajar por nuestra población infantil y juvenil. Y hemos también creado una fundación con el fin de que esto se mantenga en el tiempo y no quede como algo momentáneo, sino que siempre se estén formando nuestros niños, adolescentes y jóvenes, porque la realidad de ellos no es que va a cambiar hoy. Ellos siempre van a estar insertos en esta comunidad de conflicto. Entonces la idea es que ellos puedan contar con un programa, que ellos puedan recibir charlas, talleres, encuentros, que lo estén siempre previniendo y que ellos puedan tomar otras opciones para el bien y no para el mal. Entonces yo creo que estos programas no pueden ser programas que queden allí, que se hagan por un momento determinado, sino que digo yo, para toda la vida. El municipio debe contar con eso para toda la vida. Entonces para eso sí se necesita mucho recurso. De verdad que con el corazón en la mano, no por nosotros, sino por esos niños, adolescentes y jóvenes que viven en situación de riesgo, para que no caigan en esos grupos que verdaderamente le están haciendo mucho daño a la sociedad. ¡Gracias!